¿Qué onda brothers? Aquí vamos a dejarles la canción de Prostipirugolfo de los Titanes de Durango. Esta canción está en tono de Fa Mayor. Y dice más o menos así. Ahí está, está en tono de Fa Mayor. No lleva más tonos, excepto su segunda, que es 2-7. Está en tono de Fa Mayor. Y vamos a hacerlo otra vez nuevamente más despacio para que la puedan apreciar todas sus notas. Otra vez va de nuevo. ¡Gracias! Ahí está, es el Prostipirugolfo de los Titanes de Durango. Está en tono de Fa Mayor. Y es todo, no es muy difícil la canción, no es todo. Es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!